Algunos de mis amigos que son pediatras ambientales tienen un principio y dicen que somos lo que comemos, lo que bebemos, lo que respiramos y ahora le han incluido lo que amamos. Porque la mayor parte de los contaminantes que pueden afectar a nuestro organismo van a llegar por la vía digestiva, es decir, por los alimentos o la bebida, por la vía respiratoria, lo que respiramos, o por lo que nosotros podemos absorber en forma de la piel. De hecho, la mayor parte de nuestra zona de exposición a contaminantes ambientales ni siquiera es el aparato digestivo, es decir, no son los alimentos, ni el agua, tampoco es la piel, en el ser humano promedio de unos 70, 70 kilos, así guapetón como yo, más o menos la superficie corporal es de 1.5 metros cuadrados, o sea, es muy pequeña. Si nosotros lográramos extraer el aparato respiratorio de un sujeto que empieza en la nariz y termina los alveolos, dicen que alcanzarían prácticamente tres campos de fútbol, o sea, metro por metro cuadrado, la vía respiratoria, la vía de mayor exposición al medio ambiente. Estos contaminantes pueden llegar a nuestro cuerpo, pero no necesariamente causan enfermedad. ¿De qué depende que causen enfermedad? Pues de las propiedades físicas o químicas del tóxico, de la dosis que se recibe, del tiempo y frecuencia de exposición y la idiosincrasia de la población, es decir, de las mismas características de la población que se expone. No es lo mismo que se exponga a un niño, a un joven, a una mujer embarazada, porque eso va a modificar el efecto que va a tener el tóxico sobre el ser humano. De tal manera que aquí podríamos tener dos tipos de exposición. Una exposición aguda, que significa una exposición a concentraciones elevadas de contaminante durante un periodo corto de tiempo, yo no sé si la mayoría vive cerca de Guanajuato, pero todavía hay zonas de Guanajuato donde hay fertilizantes o insecticidas que le lanzan por la avioneta, esa sería una exposición aguda. Es una exposición durante un periodo corto de tiempo, pero dosis muy altas. Y la otra es la exposición crónica, que es una exposición a concentraciones más bajas del contaminante, pero por un periodo largo de vida. Cualquiera de ellas dos va a tener diferentes repercusiones. Y las repercusiones van a relación precisamente a qué grupo es el que se está exponiendo. Desafortunadamente para nosotros, muchos de los grupos vulnerables que están considerados en el área de la salud entran dentro de la edad pediátrica. Prácticamente cinco de los grupos vulnerables para daños a la salud por exposición ambiental son en la edad pediátrica. Un punto importante son las mujeres, especialmente las mujeres embarazadas y las mujeres que están en la etapa de lactancia, que están amamantando a sus hijos. Yo creo que a todas ustedes y a todos ustedes, en algún momento tuvieron hijos o tuvieron una hermana que tuvo hijos, tuvieron sobrinos. ¿En qué momento les dijeron que era el periodo de mayor riesgo? En el primer trimestre del embarazo, ¿no? Y siempre decían, ojo, el primer trimestre del embarazo es un periodo crítico para el producto. Efectivamente, el primer trimestre es un periodo muy crítico porque es cuando se está llevando a cabo la implantación del embrión y si ocurriera algo durante estas primeras dos semanas, es decir, el primer trimestre del embarazo, podría haber un aborto o podría no formarse el producto. En las semanas subsecuentes, hasta la semana 12 más o menos, que implicaría el primer trimestre, cualquier exposición va a provocar diferentes daños dependiendo del momento en el que se logre la exposición. A este nosotros le llamamos teaming o periodo crítico o periodo de vulnerabilidad. Y el dibujito está muy padre, pero la verdad es que nos equivocamos. El primer trimestre del embarazo no es el inicio de la vulnerabilidad de los seres humanos. Recuerden que para que este ser humano se desarrolle completamente, se requirieron de dos gametos, uno que era proporcionado por el padre y otro que era proporcionado por la mamá. Esos gametos, en el hombre se llaman espermatozoides y en la mujer óvulos, contienen la carga genética que le va a dar la información al niño y por supuesto, le va a dar la información genética, pero también la carga de salud o de enfermedad que el niño o que va a marcar la vida del niño a lo largo de la vida. Porque es importante el legado, porque la vulnerabilidad inicia antes de la concepción. Las exposiciones preconcepcionales pudieran tener modificaciones importantes en la salud de un individuo. Si nosotros vemos cómo se desarrollan esos gametos, vemos que en la mujer la homogénesis ocurre en las primeras dos o tres semanas de la vida fetal. Es decir, la carga genética que ustedes mujeres que nos acompañan hoy traen, se la deben a su mamá. Sus óvulos, que van a dar origen a sus hijos, ni siquiera están dependiendo de las exposiciones de ustedes, sino que dependen de las exposiciones que tuvo su mamá, porque ya estuvieron marcados en algún momento durante las primeras dos o tres semanas de la vida fetal. Tienen una etapa de reposo, que son las divisiones celulares, y luego se reactiva nuevamente la división cuando viene más o menos entre los 12 y los 13 años que ocurre la primera menstruación. Cuando maduran los óvulos, hay ovulación y luego hay menstruación. Y en los hombres, este proceso se llama espermatogénesis. La espermatogénesis empieza en los hombres después de la pubertad, más o menos 14 años, y ocurre cada 70 días. Entonces, imagínense una mujer que ya tiene un óvulo marcado por la exposición de su mamá, ni siquiera por su propia exposición, sino por la exposición de su mamá, y se une con un espermatozoide de un hombre que también estuvo, y le entraba duro al chupe, bueno, tomaba mucho. ¿Qué creen que va a pasar con un producto de un espermatozoide marcado, por ejemplo, por alcoholismo o por tabaquismo, o por exposición a drogas, cuando se une con un óvulo que estuvo marcado por radiaciones, por insecticidas, por pesticidas? ¿Qué creen que va a salir de ahí? Un profesor de la universidad como yo. Bueno, entonces la propuesta es, tenemos que voltear un poco antes. La etapa pregestacional es un factor también muy importante, y es un periodo de alta vulnerabilidad para los niños, y que puede marcar el desarrollo subsecuente de los niños a lo largo de su vida. Recuerden, en la vida prenatal, entre el 3 y el 5 mes, se forman las abogonias, aquí está, y lo más importante es que estas divisiones celulares, tanto en las células germinales masculinas como femeninas, durante esos periodos de división celular, es cuando están más susceptibles a cambios genéticos, y es cuando aumenta el riesgo. Toda célula que se está reproduciendo es potencialmente más lábil. Entonces, de la salud de unos buenos pregenitores, por eso tenemos que voltear a la salud pregestacional, nos va a permitir tener embalazos saludables, y lo que dice la política, parto hiperperioseguro, recién nacidos y sanos, y niños y niñas bien desarrollados, y que nada más está por política, porque la verdad han hecho muy poquito para lograrlo. ¿Cuáles son los componentes? Ya les hablaron, el doctor les habló muy bien del aspecto neuroquímicos, los cambios neuroanatómicos, algunos cambios genéticos asociados al TDAH, aspectos fisiológicos, y nos vamos a enfocar ahora a aspectos ambientales. Estos son parte de los cambios anatómicos que podemos ver en algunos niños con trastornos del neurodesarrollo, entre ellos disminución del volumen cerebral, disminución de la corteza prefrontal, estructuras subcorticales, cambios neuroquímicos, donde se afectan los principales neurotromisores, que son todos esos, y donde algunos específicos están asociados con alguna alteración del neurodesarrollo. cambios fisiológicos también, que estos están en duda porque son como tomografías, como las reactivas, la verdad es que son estudios de imagen de PET muy avanzadas, donde se ve cómo se utiliza la glucosa en los diferentes espacios cerebrales. Y estos cambios nos han permitido saber que en los niños con trastornos del neurodesarrollo, el punto de su actitud o de su conducta o de su aprendizaje, no es cuestión de querer, es cuestión de poder. Realmente no pueden, su estructura cerebral está diseñada de una manera diferente. Cambios genéticos, algunos genes que se han asociado principalmente a TDAH y las exposiciones ambientales. Son tradicionales, la exposición a cigarro, la exposición a plomo y el ambiente familiar. Miren, el principal riesgo para enfermedad en los niños es la pobreza. La pobreza es el principal riesgo ambiental en México y en muchos países del mundo. Esto nos ha permitido tener algunas cifras, desafortunadamente no cifras en México, que nos marcan el estado de los trastornos del neurodesarrollo y cómo impactan en la salud. Se cree que entre un 5 y 10% de niños tienen trastornos relacionados con el aprendizaje, que algunos niños ya que están en etapa escolar tienen problemas del aprendizaje y que muchos de ellos, casi 17%, perdón, 3 a 6% de los niños tienen síntomas que podríamos clasificar como síntomas compatibles con déficit de atención y hiperactividad. También se cree que en el autismo puede alcanzar a de 2 a cada 1.000 niños en comunidades de Estados Unidos, según el Centro para Prevención de Enfermedades, que cerca de 1% de los niños sufre algún tipo de retraso mental y que esta fracción ambiental atribuible de todos los resueltos neurológicos va entre el 5 y el 20%. El ambiente es un factor muy importante para esos trastornos del neurodesarrollo. ¿Y por qué los niños? ¿Por qué específicamente ese grupo vulnerable? Si se fijan, cuando lo hacen los niños, los niños son muy cabezones. Su masa cerebral es potencialmente mayor que el adulto y va cambiando a lo largo de su desarrollo fetal. Este es en el tercer mes, este es en el quinto mes, este es un recién nacido. Comparado con un adulto, aún la cabeza del recién nacido, que ya parece más proporcional, representa aproximadamente el 14% de su peso. En cambio, a un adulto, representa el 2%. A medida que va evolucionando el desarrollo fetal, también van apareciendo los diferentes neurotransmisores. Y durante este proceso, también en estas diferentes semanas, pueden ser potencialmente lábiles los neurotransmisores a algún agente tóxico. Los niños, aparte de esa labilidad fisiológica que pueden tener, también tienen muchas conductas que podemos considerar como conductas de riesgo. Pasan la mayor parte al ras del suelo. Yo creo que si ustedes ven a un chiquito de 5 años, lo van a ver y siempre anda gateando, jugando con tierra, siempre anda al ras del suelo. Muchos tienen una conducta exploratoria, sobre todo en la etapa de lactante, conocen al mundo por su boca, ven una hormiga y se la quieren llevar a la boca. Y esto hace que la cantidad de los contaminantes que pueden estar en el suelo, puedan llegar a la vía digestiva. Ahorita estamos en una zona cómoda, confortable, con la fombra, pero imagínense los niños que viven en zonas de ladrilleras, por ejemplo, o los niños que viven en zonas de minería. Hablando de esto, les digo que a mí, Dios me bendijo porque me vine a Guanajuato y en Guanajuato tenemos todos los escenarios de exposición que se puedan imaginar. Tenemos industria, grandes industrias, tenemos ciudades contaminadas por grandes industrias, tenemos zonas contaminadas por insecticidas y fertilizantes, tenemos minería, tenemos contaminantes en el agua, arsénico, lo que quieran lo tenemos en Guanajuato, vénganse a vivir a Guanajuato, les va a ir bien. Hasta momias tenemos, imagínense. Otra conducta importante es la pica, es la sensación que tienen los niños de llevarse parte de tierra a la boca y por eso les decía, imagínense los niños que viven en zonas mineras que tienen ese reflejo de conocer el mundo por su boca y que aparte tienen pica, pues todos se llevan a la boca y van los contaminantes. Pasan la mayor parte, los niños son muy intrépidos, tienen complejo de invulnerabilidad, creen que a ellos nunca les va a pasar nada, entonces tienen, se someten más a conductas de riesgo, pasan mucho tiempo en zonas que pueden tener algunas sustancias químicas que pudieran afectar su organismo y que incluso pudieran funcionar como disruptores endócrinos. Y obviamente la exposición solar y en los adolescentes, las medidas de protección para infecciones adquiridas de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Pues por eso la población infantil es una población sumamente interesante para ver las repercusiones que tiene el medio ambiente. Miren, el impacto de esa conducta social que les decía de pasar la mayor parte al ras del suelo y la menor estatura y cómo han correlacionado algunos autores la presencia de algunas sustancias potencialmente tóxicas, incluso algunas de ellas cancerígenas para la exposición en niños, estas se encuentran más cerca de las zonas que están al ras del suelo, que es donde pasan la mayor parte del tiempo los niños menores de cinco años. Pudiéramos poner un cuadro grandísimo y clasificar de manera diferente los tipos de contaminantes en algunos líquidos, algunos volátiles, algunos sólidos, entre ellos los metales, pero estos son parte de algunos de los neurotóxicos que está comprobado que tienen efecto en el desarrollo neurológico. ¿Qué afectan? Pueden afectar todo el proceso de desarrollo neurológico, entre ellos la proliferación y migración. Si mal no recuerdo, ayer les platicaban de cómo se va formando el cerebro, que tenemos una gran cantidad de neuronas en los primeros meses del nacimiento, que muchas de estas neuronas ni siquiera se interconectan, algunas se pierden, es decir, hay apoptosis, muerte celular programada, pero imagínense que llega un agente tóxico y va a afectar la proliferación, la migración, la diferenciación, la sinaptogénesis, bla, 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 bla. Todos esos son las sustancias que pueden afectar el desarrollo neurológico y si quieren verlos, simplemente vayan a sus casas y vean abajo del fregadero o donde guardan todas las sustancias con las que hacen el aseo y vean que tienen, van a tener cloro, van a tener otro tipo de arrancadores, van a tener insecticida, van a tener quema suavizante de telas, simplemente vean que tienen en su casa, muchos de ellos tienen este tipo de compuestos. Ahora, dentro de esos trastornos del neurodesarrollo se ha tratado de identificar qué tanta participación tiene el aspecto genético y el aspecto ambiental y se han tratado de hacer estudios muy formales, uno de ellos es este, es un estudio grande, donde se ha visto cómo se asocia la discapacidad intelectual en niños recién nacidos, es un estudio grande, les decía, en este se estudiaron cerca de 4.231 niños, es un estudio que pretendemos replicar en México, ahorita les voy a dar parte de los gastos que ya tenemos, 4.231 recién nacidos, en este el factor más importante era cuáles factores representaban riesgo para discapacidad intelectual y pudieron ver que el mayor porcentaje de factores, el 44.4% está dentro de las causas ambientales y las genéticas 20%. Otro estudio también muy importante es, bueno, eso pasa en niños que agarran al azar y que son producto de un embarazo y que es un solo producto, pero qué pasa si estudiamos gemelos, los gemelos tienen la misma carga genética, qué pasa si los estudiamos a ellos, bueno, pues ven los factores de riesgo para autismo y ven que también parte de las causas son genéticas 38% y 58% son ambientales y de estas a veces ni siquiera ambientales de exposición materna sino ambientales que implican las condiciones del nacimiento del niño, hace rato preguntaban de la prematurez, la prematurez implica dificultad respiratoria, hipoxia, son dos factores de riesgo para el síndrome de aspecto autista y también algunas enfermedades recién nacido se han asociado, cuando le preguntaban al doctor si al medicamento era un factor para producir cáncer óseo, cuando les digan eso se pregúntenle cuál es el riesgo, esto significa un ratio, cuál es el riesgo de que un medicamento para TDAH cause cáncer, ¿por qué? porque si ustedes ven estos valores y tienen valores entre cero y dos no es significativo, no le hagan caso, no representa riesgo, en cambio esto significa que si un niño tiene dificultad respiratoria tiene dos veces más riesgo de presentar autismo y este riesgo va de 1.2 a 3.5 veces más riesgo, los factores genéticos son importantes pero también las condiciones al nacimiento y los factores ambientales son muy importantes, hace rato les decía el principal factor de riesgo para trastornos del neurodesarrollo y para muchas enfermedades en el ser humano es la pobreza, la pobreza puede hacer que se modifiquen estructuralmente las condiciones cerebrales del niño, se han hecho estudios con resonancia magnética y se han visto cuáles son los patrones estructurales y cómo se relacionan estos patrones estructurales con el desempeño escolar y las conclusiones son que los niños pobres presentan alteraciones estructurales relacionadas con un bajo aprovechamiento escolar, son condiciones estructurales que los ponen ya en desventaja para el ingreso a la escuela la cantidad de materia gris de estos niños es 1.5 veces más bajo que el que se espera para el promedio de niños de su edad y que estas diferencias van a tener repercusiones importantes en el desempeño académico de los niños y entonces nos preguntamos y era parte del panel que teníamos ayer entonces estos niños son disfuncionales o es una discapacidad ¿qué hemos hecho en el estado? bueno parte de la estrategia es empezar a determinar cuáles son esos factores medioambientales que podrían condicionar alguna alteración del desarrollo neurológico y pues lo primero que empezamos por lo primero que empezamos es precisamente por esos factores preconcepcionales entonces queremos conocer cómo están ese binomio papá mamá que van a dar origen a un producto y se desarrolló un proyecto multicéntrico que tenemos en combinación con Juan Antonio Ortega de la Pechu Murcia en España con Diana de la Pechu de Colombia hay algunos otros participantes en Brasil nosotros en México somos los que estamos participando y se llama proyecto SAELSI SAELSI significa salud ambiental en el embarazo la lactancia y la crianza en Iberimérica y estamos trabajando el capítulo Guanajuato y dentro de este proyecto SAELSI se utiliza un instrumento muy padre que se llama así como los médicos tenemos la historia clínica para estas mujeres y para los hombres tenemos una herramienta que se llama la hoja verde de salud ambiental reproductiva y en esta hoja de verde de salud ambiental reproductiva analizamos siete tipos de exposición exposiciones a radiaciones ionizantes y no ionizantes exposiciones a fármacos a herbolaria o es decir para farmacia exposiciones a drogas lícitas e ilícitas exposiciones a sustancias químicas durante el trabajo el hogar y en las áreas de recreo y la percepción de riesgo y esto es una parte de la primicia que les quería presentar es apenas estamos asomando la cabeza pero vean por lo menos en este corte que hemos estudiado nosotros nos preocupaba mucho porque en México tenemos un alto índice de embarazo en adolescentes si se acuerdan el adolescente entra dentro de los periodos de vulnerabilidad es todavía un organismo que no está completamente desarrollado y moles se embaraza con todos los cambios fisiológicos que esto va a condicionar y entonces estábamos preocupados porque decían que en México teníamos el 20% de embarazo en adolescente ¿saben qué? ya subimos somos muy buenos en México 33% de esta corte son menores de 20 años muchas de ellas casi el 73% tienen como grado máximo de estudios la secundaria y viven en condiciones de bajo ingreso cerca de dividan así simplemente 2.430 30% viven con 80 pesos diarios y cerca del 50% no eran embarazos planeados y obviamente estaban expuestas a múltiples exposiciones a todas esas se supone que las mujeres no deben someterse a radiaciones durante el embarazo bueno pues si se someten a radiaciones durante el embarazo se supone que no deben estar expuestas a tabaco pues si si fuman y es más no solamente fuman ellas también fuman sus parejas muchas de ellas usan drogas lícitas y otras ilícitas de hecho la alta asa más alta es el uso de drogas ilícitas en los padres y pueden tomar antes del embarazo durante el embarazo y después del embarazo es más muchas de ellas que consumen alcohol ni siquiera lo suspenden del embarazo solamente modifican la cantidad de gramos que consumen y están expuestas a una gran cantidad de pesticidas estos son plaguicidas intradomiciliarios si nosotros tomáramos algunas de estas mujeres que tuvieron alguna alteración o algún evento como les diré un evento infortunado durante el embarazo abortos muertes fetales o algo por el estilo y las comparáramos con otras cerca de 225 mujeres que tuvieron un embarazo normoevolutivo encontraríamos cosas como esto que cerca del 73% pero cerca del 27% consumen alcohol y que aún cuando están embarazadas 6% lo siguen consumiendo solamente modifican la cantidad de consumo de alcohol que tienen hasta ahorita no hemos encontrado asociaciones entre alcohol y alteraciones en el crecimiento y desarrollo de los niños pero es porque no buscamos intencionalmente por lo menos para este proyecto el síndrome o datos clásicos de síndrome alcohólico fetal créanme que si los buscamos los vamos a encontrar otro punto importante es que muchas de ellas inician el consumo de alcohol a los 12 años y que el consumo inicial es la cerveza y luego van aumentando la cantidad de alcohol conforme van aumentando en su edad la ventaja de esta herramienta es que nos permite graduar los gramos de alcohol que se pueden consumir aún sin hacer las pruebas serológicas solamente por viendo la frecuencia de consumo y el tipo de bebida alcohólica y vean muchas mujeres aún en la etapa preconcepcional toman siguen en la etapa gestional pero vean los hombres imagínense estos espermatozoides apendejados por el alcohol otro factor importante es el tabaco con el tabaco vemos que una buena cantidad de mujeres consumen tabaco pero cuando nosotros vemos que cerca de ellas bueno 14% de ellas cuando tratamos de hacer asociaciones no las asociamos con antecedente de aborto pero vean cerca del 52% de los padres fuma los que es peor los dos fuman a veces dentro del hogar y si yo veo o trato de indagar qué impacto tiene la participación del padre en el tabaco o la participación del tabaco del padre en el producto si ven no se asocia el antecedente de aborto con el tabaco en la mamá pero si yo sumo los del papá las mujeres que son esposas de maridos fumadores tienen 4.6 veces más riesgo de presentar un aborto espontáneo apenas estamos desaframando la cabeza perdón dos puntos aquel era una asociación este es 2.5 veces más riesgo de tener un aborto espontáneo y bueno la cosa sigue también la exposición a plaguicidas la exposición a plaguicidas dentro del hogar ni siquiera en áreas donde se hace agricultura no, no son datos de pacientes la mayoría de ellas en zona urbana que se exponen a plaguicidas en su hogar y ellas tienen 3.5 veces más riesgo de presentar un aborto en las primeras semanas de gestación si se acuerdan las etapas de vulnerabilidad estamos hablando prácticamente de las 12 semanas y son los casos tangibles es decir son los casos que nos dimos cuenta porque había un certificado de muerte fetal o un antecedente de aborto en la historia clínica pero ¿qué pasa con los que sí se desarrollaron? ¿qué pasa con esos niños que lograron brincar esa etapa de vulnerabilidad y que llegaron a un embarazo entre comillas normo evolutivo ¿cómo van a estar? esa es la segunda parte del proyecto y espero presentárselos la próxima vez que nos veamos ¿qué podemos hacer? pues lo primero que tenemos que hacer es tratar de controlar es decir si ya sabes lo que te puede afectar pues ¿para qué te expones? tenemos que limitar el riesgo y debemos tratar de pugnar porque tengamos un plan nacional o un plan estatal pero bien fortalecido contra tabaco alcohol y algunas drogas ilícitas si bien ya se tienen algunas estrategias que son muy válidas todavía ustedes pueden darse cuenta que hay lugares marcados como zona o espacio libre de tabaco y ven las colillas y perciben el olor a tabaco es muy importante pugnar por cero alcohol en la mujer embarazada la dosis para la mujer embarazada es cero ni siquiera la cerveza no se se me fue hay una en España utiliza una cerveza que es libre de alcohol pero es cero ni siquiera esa ok tenemos que tratar de hacer redes para empezar a recabar más datos los datos que tenemos desafortunadamente son de otros países y no es que los mexicanos seamos extraterrestres pues bueno aunque dicen que en una explosión atómica van a sobrevivir los mexicanos y las cucarachas pero si somos diferentes podemos ser más susceptibles a otras enfermedades y no tenemos datos que nos puedan dar una información confiable una cosa muy importante es lo que está haciendo ahorita es tratar de aumentar la capacitación en todas las áreas que puedan estar involucradas con el neurodesarrollo es decir médicos enfermeras maestros padres de familia trabajadoras sociales la salud ambiental no es cuestión de médicos ahí entran todos todos entran en la salud ambiental y tratar de pugnar que ya lo estamos haciendo por consolidar un centro de investigación en el estado equivalente a una PESHU que son las Pediatric Environment de Estados Unidos o unidades especializadas en salud ambiental en latinoamérica y en España se llaman UPAS unidades pediátricas ambientales creo que en Argentina hay una las más exitosas son la PESHU de mi amigo Juan Antonio Ortega y de su maestro que está en Valencia es Joseph Ferris y del doctor Lely Rubín que está en Atlanta que son las PESHU más productivas ojalá y tengamos una en poco tiempo aquí en Guanajuato y algo muy importante miren que se nos va de lado la salud medioambiental escolar tenemos una deuda importante los niños pasan la mayor parte de su vida o en la escuela o en su casa y no hemos hecho nada por saber cuáles son las condiciones de exposición en las escuelas si no sabemos cómo están mucho menos hacer esfuerzos para que se reduzcan los niveles de contaminantes que hay ahí y bueno esta es la piratía mi amigo Gese no sé si se las presentó el doctor Gese en Salmerón ayer las personas al igual que las aves son diferentes en su vuelo lo más importante es que todos tenemos derecho a volar aún nuestros niños con trastornos del neurodesarrollo deben tener las mismas oportunidades que el resto de los niños muchas gracias aplausos no sé si no